A partir de ahora vas a tener que bajarle al ruido, porque ya ves que está mi sobrina y nos puede escuchar, susurró ella con voz apenas audible, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y ansiedad, con su corazón latiendo con la intensidad de un secreto compartido. El silencio se convirtió en cómplice mientras ambos imaginaban los sonidos de su complicidad amorosa. Vamos a dejar de hacerlo durante el día y buscar que ella ya esté bien dormida para eso, continuó ella, mientras sus dedos acariciaban la tela de las sábanas como si estuviera hilando planes secretos. El crujir de la cama al acomodarse añadió un matiz sensual al ambiente. Pero si tu sobrina ya está grandecita, no creo que no sepa de esto, susurró él con preocupación, y el sonido de su suspiro se mezcló con el zumbido distante de los autos en la calle. Ella pareció meditar por un momento. Yo sé que ya está grandecita, pero también me da vergüenza que nos cache en nuestras cosas, confesó con una mezcla de pudor y deseo. Cuando yo acepté que viniera a vivir a nuestra casa, no lo hice para que yo me limite a disfrutar de mi matrimonio, añadió él con un dejo de nostalgia en su voz, como si recordara los días en los que la intimidad era un tesoro inalterado. Tranquilo, mi amor, solo será por un tiempo, consoló ella, buscando la mano de su marido. El roce de sus dedos transmitió una promesa de complicidad en medio de la incertidumbre. Ya verás que a ella se le va a pasar la tristeza y va a regresar a su casa. Yo iba por un vaso de leche, cuando sin querer mis oídos se habían convertido en testigos involuntarios de la charla de mi tía con su esposo. No tenía la intención de inmiscuirme en su privacidad, pero las palabras pronunciadas en aquel rincón de la casa capturaron mi atención de una manera inusitada. Mi tío tenía razón, yo ya estoy grandecita, y sus palabras despertaron en mí la curiosidad y me envolvieron como en un hechizo. No pude resistir la tentación de escuchar más, de descubrir que se ocultaba tras esas paredes. El sonido de una copa tintineando revelaba que estaban disfrutando de una bebida, como si la situación requiriera de cierta calidez. El crujir de una silla indicó que se movían con la confianza que sólo la intimidad otorga. Me vi atrapada en una intriga que no estaba destinada a conocer. Las palabras de mi tía y su esposo se entrelazaron en un diálogo íntimo. Mi curiosidad se intensificó cuando mi tía con un tono suave y conspiratorio dijo. Apádala luz cariño, así estamos más seguros. Mi curiosidad, como una sombra acechante, se apoderó de mí y decidí acercarme sigilosamente hasta la ventana de su habitación para espiar. La luna, cómplice en el cielo apenas iluminaba el escenario. Afortunadamente descubrí una pequeña fisura en la cortina, que me permitía vislumbrar lo que sucedía en el interior. Mi mirada se concentró en la zona que se extendía desde la cintura hasta los pies, y lo que presencié dejó mi mente envuelta en una mezcla de asombro y perturbación. Mi tío resultó ser un hombre con una herramienta impresionante. Mi reacción a punto de ser un grito de sorpresa quedó ahogada cuando me cubrí la boca con la mano. En ese instante, mientras me debatía entre la incredulidad y no sé qué más, la voz de mi tío resonó en la habitación. ¿Escuchaste eso? Preguntó, y el susurro de su voz provocó que mis sentidos se agudizaran. Antes de que pudiera reaccionar, la urgencia de esconderme se apoderó de mí. Corrí silenciosamente de regreso a mi habitación, donde me quedé parada detrás de la puerta entreabierta, evitando cerrarla con el pasador para no revelar mi presencia con el clic característico del cerrojo. Mis emociones se mezclaban entre la culpa por mi indiscreción y la ansiedad. Mi mundo se veía envuelto en una trama inesperada, donde la pasión y el misterio se entrelazaban entre sábanas y silencios compartidos. Yo soy una mujer común y corriente, y mientras yacía en mi cama, sumida en pensamientos oscuros que me robaban el sueño. Mi mente divagaba entre la envidia y la obsesión, incapaz de conciliar el sueño mientras imaginaba qué placeres disfrutaba ahora mi amada tía. El tic-tac del reloj en la mesita de noche resonaba como un martillo en mi cabeza, marcando el implacable paso del tiempo. Enredada en mis sábanas, intentaba encontrar consuelo en el susurro del viento que se filtraba por la ventana entreabierta. Sin embargo, cada ráfaga parecían murmullos de acusación, condenándome por los oscuros deseos que se arremolinaban en mi interior. De repente, un suave tintineo interrumpió la monotonía de la noche. Un collar de perlas se deslizó desde la cómoda hasta el suelo, rompiendo la quietud con su danza metálica. Era el regalo que mi tía me había hecho, un objeto ahora impregnado de recuerdos agridulces que se deslizaba como un fantasma entre las sombras. Entre los pliegues de mi sueño, emergió la voz de mi tía, sobrina ya es hora de que te levantes, resonó su tono amable pero inconfundiblemente urgente. Me estiré en la cama, sintiendo el suave roce de las sábanas contra mi piel. La luz del día comenzaba a filtrarse, revelando la promesa de un nuevo capítulo. Con un suspiro, me levanté y me dirigí hacia mi maleta, cuyos cierres guardaban la incertidumbre de lo que vendría. Entre la ropa meticulosamente doblada, mis dedos tropezaron con un vestido que parecía impaciente por salir a la luz. Lo saqué con cuidado, admirando la forma en que caía con gracia, revelando mis curvas de manera sutil pero decidida. La elección no era sólo una cuestión de moda, era una declaración, una revelación de la mujer que yacía dentro de mí, lista para desplegar sus alas. Opté por un escote que sugería la confianza de quien se conoce a sí misma, un tributo a la naturaleza generosa que me había donado una feminidad radiante. Después de vestirme con la prenda que resonaba con mi esencia, me enfrenté al espejo. Los ojos que me devolvieron la mirada reflejaban la expectación de lo desconocido. Con un gesto decidido, reuní mi cabello en un chongo elegante, despejando mi rostro para que la luz iluminara cada rasgo. El suave tintineo de joyas recién descubiertas resonó en la habitación mientras elegía unos pendientes delicados que complementaban mi atuendo. En el aire flotaba un aroma a perfume floral, un toque sutil pero cautivador que dejaba una estela de misterio. Antes de salir, me detuve frente al espejo una vez más. Un leve brillo en mis labios completaba la transformación, dándome un aire de intriga que anticipaba las sorpresas que la jornada tenía reservadas. Con paso firme, abrí la puerta y me dirigí hacia la cocina, donde el aroma tentador del desayuno invitaba a la complicidad. Mi tía, con una sonrisa cómplice, me recibió, mientras el repiqueteo de la cuchara contra la taza creaba una sinfonía de expectación. Así, vestida con la promesa de lo desconocido, me adentré en un día que parecía destinado a desentrañar los secretos del corazón. ¿Te gustaría saber cuál es el desenlace de este relato? Si es así, házmelo saber en los comentarios. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.